Hola Raiders, soy yo Raid2 y les doy la bienvenida de nuevo a Debris3 En el capítulo anterior pues yo me he quedado atascado con un puzzle de peg design lo que nunca es una novedad, resulta que aquí había una puerta secreta y aquí está la cama ensangrentada y creo que ya la embarré, genial supuestamente hay algo por aquí que podemos coger, una moneda de la suerte creo en algún cajón, aunque la verdad yo tengo como vaina como de... de que, no, yo no quiero un mapa, yo quiero una moneda de la suerte me prometieron una moneda de la suerte, bueno de pronto era en otro lugar y yo ya la cogí a ver, el rollo, lo importante es llevar esta mendiga cama por allá lo que considerando que hay muchas trampas en el camino tal vez no vaya a ser tan fácil y no me quiero morir y de hecho me di cuenta que... yo pensaba que ya me había quedado bien chévere el... ok, ahí, ahí no, hay una trampa, ahí me muero o qué? oh dios, pensé que me iba a morir ahí si, me di cuenta que yo pensé que las camas como yo las había puesto la vez anterior no estaban bien ok, aquí definitivamente ese hay un chuzo no estaban bien porque de hecho había que fijarse en qué camas tenían... tenían pues un esqueleto y cuáles no y por eso estamos buscando la cama ensangrentada ay dios, la embarré? no, casi la embarro porque tiene que hacer juego con la última cama que estaba desparejada ay dios, ay dios, dime que no la embarré ok, creo, creo que la embarré, o no? si aquí hay un hueco... bueno, si aquí hay una trampa... ay dios, menos mal que no ok, y supongo que tengo que llevar esto derecho yo había estado esquivando aquí porque pensé que podía haber una trampa y siempre como que... da un girito estúpido, pero bueno, aparentemente no había chuzo ahí y en este cuarto no quedan chuzos, así que... podemos darnos por satisfechos ah si, ahí pueden ver como... parece que desbloqueaba algo como como esa cama ensangrentada con cama ensangrentada este esqueleto con ese esqueleto así aquí un esqueleto ladeado, bla 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 y hemos conseguido la llave inglesa que con esta llave inglesa hace rato nos dijeron pues que podíamos ir y abrir una... una puerta por allá atrás, así que ahora el negocio, el asunto, es no morirnos estúpidamente después de haber resuelto ese estúpido puzzle ese estúpido rompecabezas a ver... yo siempre que me frustro con las cosas que diseña Peck Design empiezo a renegar del pobre man y el man que solo cogió y se tomó el tiempo y el esfuerzo de hacer un buen juego a mi me gustan los juegos de Peck Design, solo que... ahhh... no sé, a veces llega momentos en que me frustro como por ejemplo con Dizornia Lulavi o sea, yo no he podido terminar Dizornia Lulavi a mi me encantó Lulavi el primero pero Dizornia Lulavi... ya me reí... Dizornia Lulavi que es como la continuación no lo pude terminar porque... llegó un momento en que... en que apareció un enemigo muy duro y como yo en partes anteriores había pues terminado muy mal herido o sea... no tenía ni la vida ni... ni... ni las balas ni nada para matar a ese enemigo entonces como que... ¡ah! lo mandé para la porra y no lo volví a jugar y yo estaba muy entretenido con Dizornia Lulavi pero... pero no lo pude terminar tuve que dejar así ok... ¡ah! es la otra puerta ¡ay Dios! usaré la llave inglesa ajá... ¡uy! Axel eres todo un hombre tumba puertas ¡bien hecho! está hablando consigo mismo como que... diciéndose ¡bien hecho! ok... algo brillante hay un pequeño puzzle para abrir el cursito comenzar supuestamente es un puzzle que no es difícil 2 más 6 es 8 ¿no? ok... 8 más 14... eh... 22 creo 22... ajá... sí... 22 menos 3 es 19... jajaja... esto está sencillo pero... 19 por 3... ok... eh... 19 por 3... debería haber traído mi calculadora... jajaja... a ver... digamos que... sería... bueno... 10... 10... 10... 30... y 9 por 3... 18... no... 9 por 3... 27... así que... sería 57... ¿no? ok... 57... más 57... ay... no me la mames... spec design... a ver... 114... creo... yo... yo en el trabajo que tengo que... en el que tengo que vender... pues... muchas cosas... es como una tiendecita... digámoslo así... ya tengo que hacer un judiciente matemáticas... o para que ahora tengo que... tenga que hacerla aquí... ay dios... bueno... 3... sería 300... y... 14 por 3... sería como decir... 7 por 6... así que sería como... 52... creo... 7 por 6... no... no creo que estoy multiplicando muy mal... a ver... 6 por 8... 48... 6 por 7... 42... 42... sería... 342... creo... me imagino que ustedes... que la mayoría... siguen yendo al colegio... o algo así... estarán como... como pensando también algo similar... como que... ya hacemos demasiada matemática... en la escuela... en el colegio... en el trabajo... whatever... y tener que hacerla aquí también... cuando vamos a jugar... no... 342... más 158... sería... 442... y... 58... hay 2... a ver... 442... más 8... 450... sería... 500... ajá... oh... qué impresionantes habilidades matemáticas... 500 dividido 4... ay... desde que busco una calculadora... se los juro... ah... 500 dividido 4... pues sería algo así... como... 125... creo... 125... si mal no estoy... ah... por fin... hijá... llave consulta... ok... la cosa del lado... genial... o sea que si me hubieran dado directamente... la llave de la consulta... ni queda tendríamos por qué haber venido a entrar a este cuarto... ay... pozo... el pozo es como los odios... los rompecabezas... me rompen la cabeza... ah... lo chistoso es que... yo no es que sea malo para la matemática... soy bastante decente de hecho... pero no le tengo paciencia... parece una historia... a ver... y la historia dice así... en el principio... fueron los cavernícolas... que lucharon... contra la oscuridad... ah... esta canción otra vez... la de Wonderwall... y así fue como la bella doncella... se despidió de los animales del bosque... y se marchó por el sendero... ¿qué te ha parecido Martin? ah... Martin ya alguien lo había mencionado por ahí... me ha encantado Emily... podrías leerme otro cuento... tiene voz de gilipollas... ¿otro cuento? llevamos aquí como dos horas seguidas... leyendo de este libro... ¿no te cansas? pues no... porque como él no es que está leyendo... jajajaja... yo quiero oír otro cuento... Emily... otro cuento... ok... ok... a este pelito como que a Emily le gustaba... está bien... está bien... vamos a leer otra... ay Emily... ¿por qué te olvides tan maldita? ¿por qué? ¿ah? este se titula... secuestro de un colibrí... no... ese no... secuestro de un colibrí... no... ese no... cualquiera menos ese... hasta la versión... sucia de caperucita roja... pero no... ¿qué te pasa Emily? esto era una obra de teatro... y no puedo evitar recordar que... ahí me enloquecí... ay ay... lástima que no ha aparecido... la chica esta... pues que fue la protagonista de Ebrich 1 y 2... yo estaba esperando que ella aparecía en el 3... esta historia me pone triste... oh... Emily... lo siento... no quería ponerte triste... ay dios... yo no quería... yo no quería... yo no quería... Emily está triste... yo no quería... ella no quiere leer el cuento... tranquilo Martin... este man sí... este man sí está muy... como muy alterado... ¿no? y era un niño... no yo... te echo estar triste... yo no quería... yo no quería... oh... este... este man ya me dio como... físico pesar... Martín escúchame... ay dios... 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 estoy bien... no te preocupes... tan tan tan... way I do... te leeré otro cuento... about you now... sí... Emily va a leerme otro cuento... ay no... será que... será que este también lo volvió... como... como los demás... este otro se llama... Forgotten... o sea... olvidado... qué... qué libro estarán leyendo... que tiene cuentos en español... en inglés... Emily... Axel ha venido a verte... ¿Axel ha venido? te está esperando en la sala común... Emily... yo quiero un cuento... ay no... qué pesar de este niño Martín... Emily querrá estar con Axel un rato... vamos Martín... vayamos a tu habitación... y yo mismo te leeré un cuento... será que este Martín es Nemesis o algo así... no... tú no... yo quiero que me lo lea Emily... no... ya está... esta historia me está dando pesar otra vez... me está dando mucha tristeza... yo también soy bueno leyendo... Martín... ay dios mío bendito... no... pero yo quiero que me lo lea ella... ay... no... no se preocupe Dr. Stewart... después de ver a Axel le leeré el cuento... ¿lo harás? ay... un cariño tan tierno... claro... ay... Emily estará buena gente... cómo se volvió tan mala... hay que ver el cariño que te ha cogido Martín... Emily... no entiendo por qué... eso lo dijo ella o lo dijo él... quedó la duda... Martín era antes un gran deportista... tenía con él un récord deportivo muy bueno... ajá... pero... ah... creo que eso lo preguntó fue ella... Martín era corredor... ajá... y un día... le dispararon un pie... ¿qué le pasó Doc? el suspenso... entrenaba frecuentemente corriendo por zonas boscosas... y alejadas de la ciudad... solía mantener un buen ritmo... y no solía pasarse de la raya... pero ese día decidió poner a prueba sus capacidades... ok... corrió tanto y forzó tanto el corazón... que le falló... ajá... el corazón dejó de latir correctamente... provocándole un auneurisma muy potente... aaaa... tuvo suerte de que alguien lo diera pronto... la ambulancia llegó tan rápido como pudo... y salvó la vida del chico... pero la falta de oxígeno en el cerebro... le causó graves daños irreparables... ok... pobre... al principio parecía estar muy bien... pero degeneró muy rápido... se volvió una persona esquizofrénica... con un trastorno obsesivo compulsivo... curiosamente... sé bastante de lo que está hablándole ahí... oh... rayos... no... está muy grave... a diferencia de ti Emily... ay... qué triste... pobre Martin... no... pero si esta Emily terminó más mal que él... pero parece que por fin ha congeniado con alguien... tú le haces feliz Emily... mmm... eso demuestra tu pureza... ay dios... qué le pasó a Emily por dios... Martin te defendería hasta la muerte... si hiciera falta Emily... ten siempre eso en cuenta... ahhh... ok... ahora ve con Axel... te sigue esperando... ay no... 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 por qué todo salió tan mal... siempre me lo pregunto... ay... Santa Virgen de la Papaya... Emily... ven aquí... ok... el estrés no ha terminado... ok... ok... por qué... por qué todo tan tétrico... no os acerquéis... dejadme en paz... ok... pero por qué está huyendo así... no entiendo... qué pasó... quiero respuestas... Emily por favor... solo tratamos de ayudarte... ajá... ella no quiere que me ayudéis... no puedo... no me puedo dejar coger... pico de pájaro... me matará... si lo permito... ay no... pobrecita... pico de pájaro... no existe... Emily... sí existe... se imaginan... donde sí existiera... donde fuera alguna persona... disfrazada o algo así... Emily está bien... hasta hace unas semanas... cómo ha cambiado tanto... ah... o será que ella fue víctima... del gas oblicua... coge a la chica... habrá que searla... mmm... oh... rayos... ay no... tengo... tengo como... como sentimiento... no toquéis a Emily... Dios... llegó Martin ahí... Martin no... será que los mató... no dejaré que le hagáis nada... cabrones de mierda... ay Dios... corre Emily... corre... gracias... Martin... ay no... pues él puede estar muy bien intencionado... pero pues... no sé... quién... quién sabe si eso fuera lo correcto... tal vez ellos le querían ayudar... o tal vez de hecho ellos eran los malos... y quién sabe... ok... a ver... qué onda... qué onda... qué está pasando esto... en qué momento ocurre... Emily... ese es Nemesis... ah no... entonces Martin no es Nemesis... Martin... ok... o sea que esto ya es más reciente... has venido... Nemesis... me ha dicho que te podría encontrar aquí... aquí me tenéis... aquí me tienes... bueno... ya estoy hablando español... aun cuando ellos no están hablando español... españolete... Martin... te tengo que pedir un favor... ajá... qué onda... eh... Martin están a tos... quiero hacer algo... muy grande Martin... pero necesito tu ayuda... Emily... no pues él... que haría lo que fuera por ella... no... ni irá a negar... ni lo irá a cuestionar siquiera... la pequeña Emily tiene problemas... si ella... te pidiera ayuda... no se la negarías... ¿verdad? ay no... se está aprovechando... Lenin que es mucho mayor que ella... de hecho... no... pero tú... ajá... tú no suenas como la Emily... que yo conocí... oooook... ay dios... Emily... solo hay una querido... será que ella no es... ay dios... este juego ya está jugando con mis... emociones... con mis sentimientos... hablas como el pájaro... ah... o sea que él reconoce... que ella se enloqueció pues... precisamente... es para eso que necesito tu ayuda... Martin... ay dios... si quiero quitarme de la cabeza al pájaro... necesito que me prestes algo tuyo... no... pobrecito Martin... me cae bien... me cae bien... Martin... no le hagas nada malo... por favor... tenlo quieto... tenlo quieto... tu cuerpo... no... ya cogió el cuerpo de Axel... que esté contenta con eso ya... nifómana... me dolerá... te prometo que seré muy delicada... querido mío... ay sí... delicadísima... la flor de la delicadeza... la muy desgraciada... esa ahí... manipuladora malvada... ay... como la odio... me cae mal... me cae gorda... me cae gorda... ok Axel... hay una metralleta... o algo... más útil... por favor... algo que realmente nos sirva... ay dios... recuerdo haber visto al chico alguna vez... por la sala común... ajá... estará muerto... o será uno de esos monstruos zombies... yo... creo que es más probable que sea uno de esos monstruos zombies... si es el caso... yo mismo liberaré a Martin... ay... Axel pues... buscaré a Tatanatos... por a ver si lo encuentro... a Papanatas... ok... voy a echar un pequeño vistazo por acá... no vaya a ser que haya como algo por ahí... como importante... digo no... pero... no parece... ok... eso ha estado... bien por ahora... mmm... vamos a ver... preferiría encontrarme el libro rojo... antes de encontrarme a Tatanatos... eh... y la verdad... no sé por dónde debo ir de hecho... mmm... mmm... será que debo... volver y revisar tal vez... los cuartos de por allá... tal vez algún cuarto al que antes no pude entrar... probablemente... es como lo único que me ocurre... ah... de pronto ese cuarto que... en el que si uno entraba directamente... como que uno se terminaba muriendo... bueno... voy a revisar primero este que está más cerca... ah... aquí estaba Tatanatos... ok... ya grabé Tatanatos... no tengo miedo... muestra tu guantelete del infinito... supongo que en estos momentos... estarás pensando que yo soy Martin... ¿verdad? sí... lo considere... lo considere... no lo va a negar... eres muy perspicaz... igual que tu padre... ah... y dale con el padre pues... y dale... a mi Fran me cabía bien... pero ya me tiene alcanzado... no metas a mi viejo en esto... vale... si es que... no tiene pitos en este entierro... no... no tiene velas en el entierro... así es el dicho... no soy como él... eh... lo que tú digas amigo... pues sí... para bien o para mal... no es como... como Fran... ojalá que lo quieren convertir como Fran... algo así... tendrás tu respuesta... pero la tendrás que encontrar... ¿cuál era la pregunta? no me hagas dar vueltas... no tendrás que ir muy lejos... pero pondremos a prueba... tu olfato policial... tus olfato policial... yo no soy policía... soy un mero estudiante... y esto no es un chonen... pero tu padre sí... ajá... y me enseñó todo... lo que sabía antes de morir... ¿o qué pues? he guardado un objeto... en el piso de abajo... ese objeto... te permitirá encontrar... el objeto... que hay oculto... en el patio... o sea que... debo encontrar un objeto... para encontrar... otro objeto... ya me enredé... ya... ya me perdí... cuando tengas el objeto... y sepas la verdad... te llamaré... ok... está bien... no tardaré ni dos minutos... ay Axel... ay Axel... ok... se supone que... debo ir al piso de abajo... o algo así... ok... la verdad ni entendí... qué es lo que debo hacer... creo que tengo que volverme... ¿no? tal vez debería volverle a preguntar al man... qué debo hacer... pero... creo que entendí... creo que entendí... eh... si mal no estoy... bueno... tengo que ir al patio... ¿no? eso es como la... la vaina pues... ajá... ajá... ¿dónde está el patio? eso es lo que se pregunta Ray Do... en este momento... a ver... por acá... bueno... acá... venimos por acá... ay dios... a ver... ¿qué es esto? por acá no es el patio... no... no... está bien... telecuarto de los televisores... por allá arriba... peleamos con Emily... ajá... la verdad... en este momento... así como... improvisando un poco... la verdad... no es que sepa... para dónde es que debo ir... ¿esto no es el patio? está esperando... como que algo... me lo... me lo indicara... axel... no ha funcionado... ok... ah... saben que... riders creo que... ah... voy a ver si puedo hacer una pausa... y tal vez leer en la guía... que... se supone que debo hacer... hola riders... eh... ya leí... y supuestamente... tenemos que... regresar al lugar... donde peleamos... con Emily... y allí... vamos a encontrar... eh... un detector... de metal... supongo... que nos va a permitir... encontrar... en el lugar donde estábamos... antes en ese patio... una cinta de video... y luego con la cinta de video... debemos ir al... al cuarto de... de televisor... o algo así... no recuerdo como se llama... en fin... y allí podremos ver... ah... aquí está... el detector... ok... listo... pulsa la tecla W... para detectar objetos... ok... con la tecla W... aquí está... nada... ok... cool... genial... bueno... a ver... lo importante es que vaya... por allá... al patio... y utilice el detector... que tiene un poder... sumamente increíble... oh... por dios... ahora puedo detectar el ki... soy un personaje de Dragon Ball... je... pues bueno... supongo que... mis instintos policíacos... son muy útiles... pues... cuando tengo un detector... o sea... así cualquiera... jeje... a ver... detector no jutsu... algo... he encontrado algo... sí... ¿dónde? o sea... pero... ¿y qué? no me dice nada... o sea... simplemente como que... ya no queda... nada más aquí... o sea... ¿que por acá? por este lado... a ver... pero... ¿cómo así? ¿en dónde está entonces? ya no queda nada más aquí... pero... ¿ya lo encontramos o qué? aspirina... detector... tarjeta... o sea... no... no... no me muestra que ya lo haya encontrado... o sea que... bueno... ¿por qué cuando entré aquí... me apareció que... que había un objeto? o sea... pero ya no... ¿qué? ya no queda... ¿o es que solamente lo detecta una vez? ¿ah? ¿qué es esto? ¿qué estoy empujando? ni quiera... logro ver bien... es como... una cosa ahí... ¡ah! y aquí está... ¡ay! hay mucha... mucha bola... listo... ya... ok... esto era por lo que veníamos... ajá... ir a edicionar la cinta en la sala de videos... esa cosa... vamos a ver esa película... me encanta ver las películas... ¡ay Dios! se nota que... yo... y mi habilidad con los videojuegos... es una cosa así... pero... ¡wow! impresionante... ¡ay Dios! en fin... en fin... bueno... ahí vamos... ahí vamos... poco a poco... pero... ahí vamos... esta si mal no estoy en la... sala de videos... ¿no? creo... vamos a ver el video... ajá... que sea una de vaqueros... me encantan las de vaqueros... cita... AAX77... eso casi suena como Axel... ¡oh! ¿qué le pasó a Martin? ¿y qué está haciendo Nemesis ahí? no me... no me da confianza Nemesis... Nemesis... me caes gordo... Emily... me caes gorda... los odio... los odio... ¿cómo está cielo? ah... genial... de la patada voladora... completamente dormido... ok... pues... no necesariamente ¿no? mmm... mmm... maldita Emily... maldita Emily... lo siento Martin... ¿qué? ¿cómo es que lo siento Martin? ¿cómo así? ¿cómo así? ¿cómo así? explícamelo ya... mucho drama... mucho suspenso... muchos puntos suspensivos... vete Nemesis... lo tengo que hacer yo sola... ok... ¿será que... simplemente lo va a matar? o sea... como que... a transformarse en una asesina completa... o en una loca completa... mató a alguien y ya... ok... no lo haría si no tuviera otra opción... Martin... ok... espero que me perdones... pues si lo vas a matar... le queda como decir... que lo perdones... ¿no crees? o sea... o sea... hello... ¿qué es eso? aunque siempre tendré tiempo... para leerte un cuento... ok... en un lejano reino... más allá de las estrellas... vivía una hermosa doncella... su castillo era enorme... y se alzaba por encima de las nubes... ajá... de ojos azules... y pelo dorado... como los rayos del sol... mhm... ok... ¿y qué pasó? ajá... ok... ¿qué le pasó a Martin? bueno... ha llegado el momento... ¿qué rayos? necesito respuestas... ¡ya! me estoy desesperando... hago una incisión aquí... ¡ay Dios! le cortó el cerebro... o... la cabeza... no sé... despliego pinzas... ¡uy! ¿cómo así? introduzco lentamente... el sistema anulador de voluntad... en el compartimiento medular... esto... esto está demasiado avanzado... como para ser realista... o sea... qué onda... por Dios... esto ya como va a tener acceso... a un... a una cosa semejante... activo el sensor... ah... o sea que... realmente ella los controla... suturo la herida... o sea que ellos no... no tienen... no tienen forma de... de llevarle la contraria... no pues tienen un chivo... una cosa así rara... metida en la cabeza... ¿cómo... cómo lo van a poder llevar la contraria? ya tengo oficialmente... otro juguete en mi poder... ok... tan pronto como descanse... haré la prueba pertinente... para ver si obedece... a mis órdenes... oh... rayos, truenos y centellas... aunque... qué... qué dices... ah... ella ahí hablando... con el maldito pájaro... que debería que... ay no... esta pobre Emily... enloqueció ahí... el totazo... eso... eso es muy cruel... no tiene bastante... con que lo haya convertido... en una marioneta... ay dios... Axel... ojalá Axel entienda... que esta hija no puede ser salvada... hay que... es como matarla ya... no... un novio chiquitico... por favor... no me hagas más daño... nadie te está tocando... loca... ay dios... 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 si lo hago... si mutilo su cuerpo... de esa forma... de acortar el pipí... o algo así... no me harás daño... ok... no... está pobre Emily... pobre chica... pero no... aún así... para mí ya cruzó la raya... del bien y del mal... hace rato... o sea... ya hay que darle... lo que se merece... lo siento Martin... o sea que cogió... hilo de seguro... sin necesidad... o sea... simplemente por... porque sí... nada... van a mostrar... bueno... algo le hizo... y algo más... y algo más... y algo... aún más... todavía... mucho más... ok... a ver... así están a todos... efectivamente... esta capa tapará tu cuerpo... siento el destrozo... oh... rayos... sólo quería hacer unas pruebas... y ver cómo quedaba todo... pero... eso ya no lo había dicho antes... habla... ay dios... yo... ay dios... quiero... Emily... ay no... qué pesar... estás muy triste... me gusta tu voz de ultratumba... te llamaré... Tatanatos... ah... sí... esta escena ya la hemos visto... Tanata... Tanatos... sí... ya me acordé... que yo hice el chiste de Latos... aquel que conduce a las almas perdidas... por el Tartaru... tú eres el... Tatanatos... ay dios... este sistema neurológico... es impresionante... cómo... cómo tuvo Emily acceso a una cosa así... o sea... eso es lo que no entiendo... Emily parecía estar discutiendo con alguien... ajá... teniendo en cuenta que Nemesis no estaba hablando... ¿quién podía ser? o sea... una es que sea una imaginación de su cabeza... o que de hecho... Emily también tenga... un chip en la cabeza... ¿no? he pasado tanto tiempo en este palacio de cristal... que creo que me está cambiando... ok... ah... sí... estamos recordando una conversación que ellos tuvieron ahí... sobre el palacio de cristal y todo eso... me pregunto si... si será que Emily tiene un chip también todo raro... y entonces una persona la está manipulando... o si será un producto de su imaginación... ¿te acuerdas cuando Emily empezó a sufrir de sus crisis? la mencionaba constantemente... al atalpico de pájaro... ¿es esa alucinación la que le dice lo que hacer? Emily ha cedido a sus propios miedos... realmente nunca superó sus problemas en este sitio... ay Axel... ahora más que nunca... tengo que encontrar la forma de llevar a Emily al doctor Stuart... él sabrá qué hacer... él sabrá lo que hacer... si tuviera su teléfono... ok... en fin... podría llamar a Emily y preguntarle... o ir directamente a ver a Thanatos... no creo que... no creo que ninguno de los dos me vaya a ayudar con eso... pero... yo por ahora... voy a grabar... y vamos a dejar este capítulo hasta aquí... porque ya llevo media hora y eso es suficiente... ay... riders... espero que estén muy bien... que tengan un lindo día... si les gustó el vídeo... pues recuerden darle like... y... y suscríbanse para convertirse en un rider... y no duden... en compartir este vídeo... para que... el grupo de riders siga creciendo... por ahora... soy Raidod... y les digo... adiós... gracias por ver... chao...